bueno amigos este vídeo es acerca de xbox one en este vídeo les quiero mostrar la manera correcta de apagar la consola es decir la manera en cómo se debe de apagar si yo quiero desconectar la de la corriente si yo la pago de esta manera del botón aparentemente la consola está apagada no manda señal se apaga el foquito de aquí no es como un playstation que manda el led naranja de standby que te indica que está suspendida aquí simplemente parecerá que apagada pero yo al aplanar el botón la consola luego luego manda señal luego luego enciende eso quiere decir que la consola simplemente se está suspendiendo entonces la manera para poder apagar de manera correcta la consola es aquí en los ajustes donde dice modo de suspensión arranque donde dice apaga completamente también trae dos parámetros aquí en modo de suspensión pero como lo dice la palabra suspensión es decir no es un apagado completo aunque yo le pongo aquí en donde dice ahorro de energía aquí si yo le pongo ahorro de energía desaparecen esas tres opciones vamos a poner ahí la voy a volver a apagar claro esta consola no es mía pero aprovechando que la trajeron para darle mantenimiento les hago el vídeo ya tiene rato que lo quería hacer y no ya tiene rato que no subía ningún vídeo entonces aprovechando haciendo de nuevo como pueden notar sigue iniciando de manera instantánea no hace todo el ciclo de inicio bueno aquí la principal afectación de apagar la consola de esta manera del botón y desconectar la de la corriente es que el disco duro se va dañando con él se va dañando de poco en poco entonces les voy a mostrar donde dice apaga completamente ahí si notan también hace más parpadeos en el apagado es decir está desactivando más funciones está preparándose para un apagado completo aquí en la pantalla incluso me hizo un parpadeo no lo enfoque entonces si yo la vuelvo a encender va a iniciar desde cero va a iniciar completamente el sistema operativo va a ser un ciclo completo de encendido desde lo que es el sistema operativo la lectora el disco duro todo lo que conlleva el ciclo de encendido o la secuencia de arranque como le conocen aquí obviamente que toma más tiempo aquí alrededor de minuto minuto y medio hasta dos minutos depende del disco duro en el caso de las Xbox series pues no tarda ni 10 segundos entonces no importa pero también es recomendable este tipo de apagado le voy a explicar el hecho es que si yo apago del botón la consola si yo la apago del botón como muchos hacen y yo también lo hacía y la desconecto de la corriente hasta ustedes han de escuchar un pequeño zumbido un pequeño ruido proveniente de la consola entonces ese ruido es el disco duro que se detiene de golpe al ocasionar esto es como un apagado brusco como si fuera la luz y tuvieran la consola encendida es más o menos así porque la consola al apagarla del botón sigue teniendo el disco duro encendido lo sigue teniendo trabajando de hecho si la apagan y tienen descargas pendientes y dejan en internet sigue descargando entonces sigue trabajando el disco duro por eso la importancia de desconectarla cuando se pone donde dice apagada completamente es decir si yo le pongo apaga completamente ya es seguro desconectar la consola cosa que es recomendable hacer cuando termina de jugar en el caso de las xbox series traen disco duro de estado sólido esos no se dañan por el mecanismo obviamente porque ya no son discos mecánicos ya no son agujas ya no nada de eso eso ya son memorias flash el problema con esas es que son más sensibles a las variaciones de voltaje entonces pudiera ser que con los apagados bruscos se vayan dañando entonces de igual manera no es recomendable apagar la consola del botón y luego desconectarla les voy a mostrar más o menos lo que pasa cuando se hace esto le voy a quitar un poco de ruido aquí voy a aplanar el botón hay algo que se escucha es el ventilador de hecho se notaron hizo menos parpadeos entonces voy a desconectar la de la corriente así del botón a ver si se escucha bueno no se escuchó pero en algunas consolas si se va a escuchar ese ruido bueno ya para no hacer más amplio el video eso será todo esa será la manera correcta de apagar la consola para evitar que se dañe el disco duro muchas consolas Xbox One se dañan el disco duro o no dura tanto y esa es una de las causas principales el apagarla de esa manera entonces si eres de los que desconecta la consola del eliminador de la fuente del cable este al terminar de jugar esa es la manera en la cual debes apagar la consola donde dice apagado completo para poderla desconectar de manera segura y que no se acorde el tiempo de vida del disco duro bueno eso será todo